Este viernes se suspendió la resolución del fallo que emitiría el juzgado octavo de instrucción de San Salvador contra los implicados en el caso Combate a la Corrupción. El fiscal del caso destacó que entre los vinculados a esa situación está el expresidente de la República, Mauricio Funes, la ex primera dama, Banda Piñato, y otros antiguos funcionarios como David Rivas, quien fugió como secretario de Comunicaciones, y también Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé. Al estar ahí, el señor juez nos explicó que se iba a aplazar la diligencia por el motivo de que el señor José Miguel Antonio Menéndez Abelar, conocido como Mecafé, no iba a ser posible su traslado este día debido a que se encontraba en una clínica médica. Por lo tanto, se ha programado esta resolución para el día martes 26 de los corrientes a partir de las 10 de la mañana. Ellos son acusados por los delitos de lavado de dinero y peculado por un monto de 351 millones de dólares de las arcas del Estado durante el periodo 2009-2014.